Hay personas que alcanzan lo que quieren en la vida y otras personas que no. Hay personas que parece que han nacido para ello y hay otras que parece que no. Porque realmente ¿cuál es la diferencia entre una persona con éxito y otra persona que no tiene éxito? Algo tiene que pasar ahí. Otros youtubers como Sergio Beguería, Noah Kagan o Adrián Sainz han hecho esto mismo pero yendo por la calle a buscar millonarios. Y esto lo haré si este vídeo tiene bastante apoyo, pero en este caso he querido tirar por LinkedIn. Y siendo completamente sincero con vosotros, me han contestado solo 5 personas de más de 200 a las que he preguntado. Pero ojito, porque de estas 5, 3 quieren salir de forma anónima, pero los últimos 2 es que seguro que los conocéis. Además uno de ellos es muy relevante dentro de España. Esta persona que nos comparte sus 3 claves del éxito se fue de España a Reino Unido en busca de una buena posición dentro de su sector y se ha convertido en socio de uno de los mejores fondos de inversión de Reino Unido. Y sus 3 claves para el éxito serían el trabajo duro, el enfoque correcto y la pasión por lo que hace. Tengo de alguna 3 consejos muy buenos y muy necesarios. Luego esta otra persona nos ha dado otras 3 claves para el éxito. En este caso viene de una directora de comunicaciones de una compañía muy importante de inmuebles de aquí de España. Y ha dado 3 consejos de los cuales hay 2 que son mis favoritos. El primero de ellos es la constancia y no darse por vencido. El segundo, y este es muy bueno, tener un equipo de trabajo en el que la confianza sea al 100%. Este consejo es brutal, luego hablaremos en más profundidad. Y el tercer consejo es la humildad de preguntar a expertos. Saber que siempre hay alguien mejor que tú. Y no solamente mejor que tú, sino más guapo, más rico, con más conocimiento y con todo. Atentos a las 2 próximas personas, porque de verdad que seguro que les conoces, sobre todo al último. Pues esta persona en cuestión es la fundadora de una de las mayores plataformas NFT de España. Y nos deja estas 3 claves. La constancia, el sacrificio y el trabajo duro. Aunque considera que aún le queda mucho para ser exitoso empresarialmente hablando. Y empezamos a través de Instagram con David Turu. David de Bosian, supongo que algunos de vosotros lo conoceréis. El rey de los lanzamientos a través de las historias de Instagram. Donde con él creas un infoproducto de forma completamente gratuita. Pero claro, él se lleva el 50% y tú como influencer el otro 50%. Sin duda alguna, un negocio muy innovador. Y es que sus 3 consejos van en esta línea. Directamente, nos lo dice. Constancia, innovación y muchas ganas. Así que muchísimas gracias David Turu por contestar. En serio, lo llevo en el corazón. Y ya pasamos con la última persona a la cual es que todos vais a conocer. No me cabe ninguna duda. Estoy hablando de una persona que tiene un canal de YouTube muy, muy, muy potente. Últimamente lo ha estado enfocando más al sector inmobiliario. Ya no solamente eso, sino que tiene, a mi parecer, una de las startups más potentes e interesantes de toda España. Habitacion.com. Me estoy refiriendo al mismísimo Uri Weiss. El cual nos da 3 consejos muy, pero que muy buenos. El primero de ellos, Progress Not Perfection. Ya sabemos que muchos de nosotros tenemos una parálisis. No solo por sobreanálisis, sino por buscar siempre la perfección en todo lo que hacemos. Y es que realmente ni la vida es perfecta, ni el mundo es perfecto, ni lo que vayas a hacer, ni lo que pretendas hacer, va a ser perfecto. Y ya no solamente eso, la perfección solo te importa a ti, a la gente no. Segundo consejo que nos da Uri es el foco y la obsesión. Obviamente estoy completamente de acuerdo. Creo que para prosperar, para conseguir un objetivo en la vida, tienes que tener cierto foco, un buen enfoque y una obsesión sana. Y como última clave, mente de hierro, convicción y confianza. Mil millones de gracias, Uri, por estos pedazos de consejos. Ponerme en los comentarios cuál es el consejo que más os ha gustado. Y habiendo compartido ya todos los consejos de estas personas exitosas con vosotros, vamos a buscar patrones. Primero vamos a centrarnos en el mayor patrón que se repite, que es el de la constancia. Concretamente, constancia, foco y obsesión. Pero ¿cómo se consigue la constancia, la obsesión y el foco? Os explico. El primer paso es encontrar algo que nos guste. Una vez has encontrado algo que te gusta, tienes que marcarte en qué punto actual estás y a qué punto final quieres llegar. El tercer punto es ordenar esto. Ordenar estos pasos que te van a llevar hasta esta meta final. Y el último paso es ponerse manos a la obra. Teniendo siempre en cuenta que estos caminos que hay por medio pueden ir variando. Se pueden bifurcar, se pueden ramificar, pero todo que vaya en consonancia de llegar a esta meta. Y el consejo que más me ha gustado es tener profunda confianza en tu equipo. Ya que si tienes confianza plena en el equipo con el que estás desarrollando un proyecto, primero lo que obtienes es el poder de delegar. Si tú confías en tu equipo, vas a empezar a delegar trabajo. Y esto es importantísimo. Porque en el momento en el que delegas, puedes avanzar. Y en el momento en el que delegas, aparte de que puedes avanzar, también puedes abarcar mucho más. Cuando tu equipo está perfectamente unido y todo el mundo confía entre sí, todo eso forma un único poder. Todo esto va hacia una misma meta, hacia un mismo punto. Pero esto solo se puede conseguir si confías al 100% en el equipo que has formado. Así que ponerme en los comentarios cuál ha sido vuestro consejo favorito. Y de corazón, mil millones de gracias a todos los que han respondido. Porque de verdad, he hablado a unas 200 personas entre LinkedIn e Instagram. He hablado a muchas personas. Y literalmente, solo me han contestado estas 5 personas que os he comentado. Gracias a los 3 anónimos, que no queréis que os mencione. Y gracias a David Turu y a Uri Bais también por la participación en el vídeo. Y por compartir vuestras 3 claves del éxito, tanto conmigo como con mi audiencia. Así que en los comentarios, ponerme vuestro consejo personal para el éxito. Y el consejo que más os ha gustado que han compartido con nosotros. Y recordar que en la descripción tenéis el link directo para suscribiros a la newsletter gratuita, con contenido exclusivo, que envío dos correos a la semana. Y también en la descripción tenéis el link con un formulario para rellenar para quien esté interesado en obtener mis mentorías. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima gente. Gracias por estar por aquí un día más. Nos vemos. Espero que este vídeo de corazón os haya ayudado un montonazo.